Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué mensaje tienes en este momento para los Libra? ¿Qué les puede aportar alguna clase de ayuda en estos momentos? ¿Qué mensaje tienes para ellos? Mis hermosos ángeles que acompañáis a Rafael, ¿qué tenéis para los Libra en estos momentos? ¿Qué tenéis que decirles? La oración que os manda el Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, te ruego que me ayudes a sentir que merezco recibir masajes y otros cuidados que me aportan bienestar. Bueno, estáis en un momento también, algunos Libra que necesitáis tomaros un tiempo de relax. Y sobre todo, pues, regalaros esos pequeños caprichos y atenciones que os merecéis también, de vez en cuando. El mensaje de los ángeles que están alrededor del Arcángel Rafael. Yo soy el ángel que te anuncia el logro de ese sueño tan querido. Aflójate, suéltate, ahora el cielo te ayuda dándote la energía adecuada. El éxito es tuyo, sobre todo dicen que actuéis con mucha dulzura y sobre todo, pues, serenidad, porque todo aquello está en camino. Todo aquello que anheláis en la vida y están junto a vosotros, pues, junto al Arcángel Rafael para dar este mensaje. Los ángeles de aire en estos momentos también. Gracias, mi amado Arcángel Rafael, por este bonito mensaje.